Encabezar el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres son las misiones de Tomás Figueroa Padilla como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social. El expresidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llega a esta dependencia en sustitución de Héctor Pizano, quien acaba de asumir la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hizo este nombramiento con los siguientes desafíos. El principal reto que tenemos a partir de hoy, como ustedes saben, es mejorar el salario. Muy pronto anunciaremos medidas a través de instituciones que generan acceso, crédito y además apoyo a los trabajadores para que los trabajadores de uno a dos salarios mínimos puedan accesar a vivienda digna, algo histórico también que habremos de anunciar las próximas semanas con el apoyo del gobierno federal. Tomás Figueroa aseguró que promoverá una alianza por el empleo y el bienestar junto con los sectores productivos. Al mismo tiempo, implementará el nuevo sistema de justicia laboral, el cual entra en vigor el 25 de febrero del próximo año. La ley dispone que se tienen que transformar, insisto, las juntas en donde ya van a ser juzgados laborales, donde ya va a haber jueces que impartan a la justicia y esos son los mecanismos que tendremos que establecer y desde mi punto de vista lo tendremos que hacer de manera gradual para ir implementando la reforma y las disposiciones y sobre todo que también después de ese análisis, después de escuchar a todos los actores, podamos incluso opinar sobre todo para las reformas de carácter secundario que se darán para la implementación total de la justicia laboral. Antes de llegar a este cargo, Tomás Figueroa se desempeñaba como enlace legislativo del Poder Ejecutivo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.